Vale, aquí estamos en Toledo. Sí, en Toledo. A punto de empezar a ver la ciudad. Y estamos con Michael Smith. Hola, Michael. Hola, ¿qué tal? Bien, Michael, bueno. ¿Cuántos días llevas ya en España? Bueno, llegamos el martes de la semana pasada. Oh, perdón, el miércoles. El miércoles, ¿no? Nos fuimos el martes y llegamos el miércoles y así que llevamos una semana y dos días. Venga, el tiempo ha volado, ¿verdad? Sí, un poco. Bueno, y entonces que habéis, has venido con tu novia, ¿no? Tu prometida. Sí. ¿Cómo se llama? Se llama Emily. Vale, mira, aquí está. Y bueno, es la primera vez que he venido a Europa. Ella ha ido a Italia y Alemania en el pasado. Pero, pero bueno, nos ha gustado todo lo que hemos hecho y lo que hemos visto y... ¿Qué habéis visto hasta la fecha? Bueno, el miércoles fuimos a Madrid. Hicimos un tour con algunos amigos nuestros, Iván y Jorge. Y bueno, era un día muy, muy largo pero valió la pena totalmente caminar tanto y hacer tanto porque vimos muchísimas cosas en la ciudad como el Palacio Real, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol. Y antes hemos ido a una ciudad que se llama Alcalá, muy interesante, mucha historia, como todos los sitios aquí. Hemos ido también a algunos pueblos pequeños como Patones de Arriba, que es un hermoso pueblo en las montañas, ¿verdad? Muy viejo, muy interesante, muy hermoso. ¿Qué más? ¿Qué más hemos hecho? Hemos ido a la presa donde había una zona de picnic y... Y como un arroyo pequeño donde todos se bañaban y... Bueno, hemos comido en varios bares y allí se encuentra España, no sé, de verdad, real. De verdadera, sí. Sí, sí. ¿Y qué más hemos hecho, mi novia? No vas a hablar. Vale. ¿Qué comida española has probado? Bueno, hemos comido muy bien aquí. Hemos probado la famosa tortilla española en algunos bares, pero también nos ha preparado la tortilla y la paella, la madre de Cintia, que es, bueno, sabe muy bien cocinar. Sí. Y qué más, qué más, bueno. La paella también, ¿no? Sí, la paella. Hicimos una barbacoa un día con la familia de Cintia y probé morcilla, que es como una salchicha de sangre. Sí, el black pudding, ¿no? Sí, sí. Y el chorizo también y las migas. Ah, sí. Y puedes explicar. Las migas, literalmente, es pan, ¿no? Sí. Pan frito. Sí. 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 Pero sabe muy bien y qué más, qué más, qué más. Le daba algo de asco cuando comía paella en un restaurante que se llama el Museo de Jamón, del Jamón, perdón, en Madrid, porque las gambas tenían todo, como ojos, ¿cómo se llama? Fielers, antena. Bueno, sí, eso. No sé cómo se llama. Tenías que pegarlas, ¿no? Sí, sí. Y mi novia no me miraba por el asco que le daba, pero me gustó mucho. Sí. Como el refrán de, when in Rome, do as the Romans do, es lo que he hecho y nada. Y he tenido muchas oportunidades de practicar mi español, así que creo que ya he mejorado después de, ¿cuántos días? Ocho días. Ocho días. Sí. Así que les recomiendo que vengan y que, no sé, para que puedan tener la misma experiencia y no hay nada así. No se puede aprender así en casa. Sí. Tienen que ver España y la gente de España para realmente poder ayudarme. Sí. Para experimentar la cultura y vivir la cultura, ¿no? Sí. La cultura, la comida, para ver la tierra. Sí. Sí. Es una cosa. Muchos de los estudiantes, Michael, sí, vienen a España, vienen aquí, pero van a los lugares turísticos. Sí. Y dicen que es muy difícil hablar en español allí. Sí. Pero tú no has tenido problema, ¿verdad? No, no, no. He hablado con muchas personas en tiendas, en restaurantes, en en el tren, en el tren también. Y es así que aprendemos. De hablar. Y vale la pena ir a los pueblos. A los sitios donde viven las personas de aquí. Sí. Es mucho mejor que ir a una playa, una ciudad turística. Sí. Porque allí, no sé, no se puede capturar la esencia de España. Sí. Que muy bien. Pues, Michael, muchas gracias. De nada. Y nos vemos un poco más tarde, ¿no? En otro vídeo. Sí. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.